Hola gente, esta semana acabamos de ver que en Nicaragua ni los santos de las iglesias tienen libertad de circulación. Y eso que rara vez se mueven. La Poliguardia del Carmen ordenó por razones de seguridad que se suspendieran las procesiones tradicionales en Masaya. Podemos hablar largo rato del severo trauma que la dictadura Ortega Murillo tiene con el cristianismo o con los masayas en concreto. Pero esta vez permítanme enfocarme en el hecho de que la dictadura está llevando a una represión que ya hace rato cruzó la raya hasta de lo ridículo y se mueve cada vez a niveles más extremos. Y lo está haciendo con tal velocidad y frecuencia que es muy posible que para cuando yo haya terminado de grabar esto y ustedes de verlo, Ortega y Murillo hayan ordenado algo incluso peor. Y nadie se escapa de cada vuelta de tuerca represiva que se le permite a la dictadura sandinista. Ni siquiera sus mismos fanáticos que, molestos porque no los toman en cuenta ni para la repartición de los huesos municipales, han estado expresando su inconformidad y por ende recibiendo también su probadita de la represión que la dictadura receta al resto. De repente la lista de las cosas que resultan ser una amenaza para la seguridad del país es tan larga que uno se pregunta cómo, de ser cierta su peligrosidad, existimos como nación antes de que estos salvadores vinieran a protegernos de todas ellas. Vemos pues que al paso que vamos, la lista de peligrosos para la patria no solo la integrarán políticos, críticos, ONGs, empresarios, periodistas, religiosos ni literalmente santos, sino todo del mundo, sin exagerar. Esto debe alertarnos y activarnos para detener esta espiral represiva de mente. El primer paso es tomar conciencia de que todos sin excepción estamos expuestos a la furia paranoica de los Ortega Murillo. Lo segundo, poner en común la necesidad urgente de salir de ella y enfocarse en esa tarea por encima de cualquier otra diferencia que podamos tener. Y lo tercero, encontrar esas vías de colaboración en las que cada uno pueda aportar algo para conseguir la meta, priorizando inteligencia y creatividad en vez de la fuerza bruta, pues en esto último estaríamos en el terreno de expertise de la dictadura. Pero en las dos primeras, este régimen absurdo está en clara desventaja. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.